Voy a leer de Jorge La Rosa, que tuvo la delicadeza de dedicarme el libro, un libro que se llamó Postales Tumberas. Jorge La Rosa es un uruguayo que trabaja, creo que en Página 12, que es sacando fotos, soy fotógrafo, y es entre, con Marcelo El Cuño, que es un amigo de Andrés, y el propio Andrés Calamaro, son los poetas de la zurda, así se llaman a sí mismos. Y él escribió, el amigo La Rosa, escribió estas Postales Tumberas, que ahora a continuación veré el reyó. A las 11 de la mañana de aquel viernes 16 de septiembre, las rejas se encuentran abiertas, el cabezón, el ruso y el loco Julio están juntos, los tres parados en la escalera de la planta. Pasa el Tano Calzone, quien les informa antes de seguir bajando que el pata está en el CUD, o sea, el centro universitario de voto. Cuando llega el perro, los tres se le arriman, les informa que Cacho La Garza ya tiene todo en su poder. El guardo valor está en el descanso entre el sexto y el séptimo, se le suma y siguen los cinco rumpos al patio. Se había armado un partido de fútbol, como todos los días, Cacho no juega, se queda en el pabellón tercero de planta uno sobre la cancha de fútbol. El cabezón está con un jogging debajo del cual lleva un pantalón de vestir y una camisa al tono, zapatos marrones bien lustrados. Un preso lo saluda y le pregunta si va a jugar al fútbol. La respuesta es afirmativa. Con esos zapatos te vas a hacer mierda patinando, es la réplica. El loco se ríe al igual que todos, por suerte el preso sigue su camino porque intuye que el gordo está dispuesto a embocarlo. Los cinco ingresan en el patio. Antes son cachados por la guardia. Bajan las escaleras que desembocan en el patio y se quedan sentados sobre la pared que da la planta uno. Desde arriba, Cacho baja la paloma con los fierros. Los agarran y se los calzan en la cintura. Enseguida, baja Cacho, se les une. Se van al muro que divide el patio con el HPC, el hospital penitenciario. En el trayecto unos presos les piden cabida. Ellos se ponen firmes y se niegan. Les dicen que la mano no da para más de cinco y que si alguno se pone pesado es boleta. El ruso saca la pinza, se estira y corta el alambrado que da a la pasarela. Se trepan y saltan al patio del hospital. Pasan por la puerta por la que se sale al recreo del hospital. Adelante van el cabezón y el loco. Son los que llevan los fierros. Aprietan a un guardia que está en la puerta y enseguida a un médico de la sala. Les quitan la ropa a ambos y los atan. El cabezón se saca el jogging y se pone el guardapolvo del médico. Agarra una carpeta del escritorio mientras el loco se pone el uniforme del guardia. Te queda pintado, bromea Cacho. Anda a cagar, responde el loco. En ese momento se dan cuenta de que el jefe de seguridad está en el hospital. Se encerró en una celda por temor a quedar en peligro. Suerte que es un cagón porque no nos habíamos dado cuenta, dice el cabezón entre la risa y el alivio. Hay que seguir con el plan. El próximo paso es agarrar al otro guardia que está en la puerta por la que se ingresa al hospital. El cabezón con el guardapolvo del médico se le acerca. El guardia está en su escritorio con la cabeza inclinada escribiendo. ¿Qué quiere, doctor? Dice sin levantar la cabeza. Sacate la ropa, mamamita. Le responde el cabezón apuntándole con el arma mientras se lo lleva al fondo de la sala. Dentro del penal los guardiacárceles no pueden llevar ningún arma, lo cual facilita las cosas. El hombre no se revela. Le sacan la ropa y lo atan. Los cinco se dirigen hacia la entrada del hospital. Adentro, los guardias y el médico que siguen atados le gritan al jefe de seguridad para que los libere. Pero no hay quien lo convenza de salir de la celda en donde se ha encerrado con llave y candado. Nunca les contesta. El cabezón y el loco adelante. Más atrás, agazapados, cacho, el ruso y el gordo. Cruzan la reja de la entrada del hospital. Se detienen. Frente al hospital hay una reja que da a una especie de calle lateral. Desde ahí se puede ver la puerta pequeña de la que habla cacho. Es la reja que se abre por medio de un cerrojo eléctrico pulsado por un guardia que está de pie en una garita como a diez metros. Hay unos quince metros desde la puerta del hospital hasta la reja. Vamos yo y el cabezón, que estamos vestidos de calle, dice el loco. Avanzan a paso muy lento. Puta madre, se va a dar cuenta, teme el loco. No te hagas problema, estos son autómatas. Ven el guardapolvo y el uniforme y abre, contesta el cabezón mientras sigue caminando hacia la reja. El guardia mira a las dos personas que se acercan a la reja y aprieta el botón. Suenan la chicharra de la cerradura eléctrica, empujan la puerta y la abren antes de acercarse a la garita. Amenazan al guardia que, sorprendido, no atina nada. Lo maniataron ahí mismo y les abre la puerta a los otros tres. Cacho se dirige enseguida a la puerta pequeña que recordaba como la que se comunicaba con el portón que da a la calle. La empuja y entra para encontrarse en un espacio que da a una escalera. Esto no era así, dice Cacho. ¿Qué hacemos ahora? Mandémosle frutas y ya estamos jugados, es la respuesta de Cacho. Las pulsaciones a mil. Y empieza a subir la escalera. Al final hay una puerta toda de metal, sin picaporte. Es evidente que solo se puede abrir desde adentro. Se alejan de la mirilla. Cacho llama al loco y le comenta lo que vio. Suben los dos hasta el final de la escalera. Al llegar arriba golpean. El loco pone toda la cara frente al visor y murmura algo ininteligible. ¿Quién sabe lo que pasa por su cabeza en ese momento? Nunca se supo si ese murmullo del loco sonó a contraseña. Lo que no se puede discutir es que el guardia abrió. Se la balanzan encima, le quitan el arma. El gordo le pasa al cabezón la soga con gancho que lleva alrededor de su cuerpo. Salen a la pasarela que da al Bermúdez. Y enganchan la soga. Los primeros en descolgarse son el ruso y el gordo. Después se lanza el cabezón. Pero la soga ya no resiste y se rompe. El cabezón logra caer parado sin sufrir daño por el impacto. Cacho y el loco, que se habían quedado haciendo el aguante, deben bajar últimos. El problema es que ya no hay soga. Tirate, loco, que te cubro, dice Cacho, mientras dispara hacia una garita donde se refugiaba un pasarela con la ametralladora que le habían quitado al guardia. El loco se tira desde seis metros de altura. Cae en la vereda de la calle Bermúdez, rengueando por el terrible dolor en fila para la cortada que se halla en frente al penal. Después se da cuenta de que está fracturado. Cacho está más que entusiasmado con la ametralladora. Tira como loco mientras llena sus pulmones con el aire libre de la calle. Después se dirige al muro y se arroja. El golpe es brutal, a pesar de su corpulencia. Enseguida empieza a correr por el mismo camino que había tomado el loco. Se dice que había dos coches esperándolos. Un vecino que descansa en el balcón de su casa logra filmar todo en un video casero. Imágenes sorprendentes que circulan por los medios y que permiten comprobar que se es capaz de todo por recuperar la libertad. Y que no corrió sangre, a pesar de las armas. El loco estuvo un tiempo enyesado, largo. Cacho arrastró un esguince que no le permitió caminar por quince días. Adentro todo es festejo y griterío. La tumba se sacude con la noticia de la fuga y por un momento cada preso se ve caminando por la calle como si fuera uno más del grupo que encontró la manera de escaparse. El zurdo se calla y nadie se atreve a preguntar nada. Todos conocían la historia de manera fragmentaria. Ahora era como si estuvieran tratando de no respirar para no delatar a los presos en fuga.